de la niña Giselle Garrido llegaron esta mañana a los juzgados del penal de Nezahualcóyotl. Ahí se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Roberto, el presunto feminicida de la menor, dueño del cibercafé que Giselle visitó antes de su desaparición. La audiencia duró siete horas. En ella, la Fiscalía del Estado de México expuso los motivos por los que Roberto, de 51 años, está vinculado con el feminicidio de la menor de edad. También leyeron la declaración que Roberto hizo al Ministerio Público tras ser detenido, en la que confiese el asesinato. Roberto declaró ante el Ministerio Público que un día antes de la desaparición de Giselle, el viernes 18 de enero, estuvo bebiendo alcohol junto con un amigo. Su acompañante se fue, pero él continuó tomando hasta las cinco de la mañana. Horas más tarde decidió abrir su café internet. Giselle llegó ahí poco antes del mediodía del sábado. Desde una de las computadoras, la niña mandó un mensaje a su mamá. Roberto invitó a la niña a tomar un refresco a su cuarto, separado del cibercafé con solo una sábana que utilizaba como cortina. Ahí comenzó a agredirla sexualmente. La asfixió y la golpeó. Roberto declaró que no pensaba matarla, pero lo hizo por miedo a que lo denunciara. A las nueve de la noche envolvió a la niña en la sábana y metió su cuerpo a su auto y se dirigió hacia Coatepec, en Ixtapaluca. En un terreno baldío, dejó el cuerpo de Giselle. Una sábana que se encontró en el lugar del hallazgo del cuerpo, en donde estaba la ropa interior de la pequeña. Y esta sábana coincide en bordado, coincide en estampado con otra sábana que era utilizada en el ciber, pues como cortina. Durante la audiencia, el juez calificó como legal la detención y decidió vincularlo a proceso por el feminicidio de Giselle Garrido. Permanecerá en el penal de Nezahualcóyotl. Es algo muy aterrador, todo lo que él mismo declara, la forma en que lo hizo, cómo victimizó a mi sobrina. Entonces, ahí está su castigo. El juez dio un plazo de tres meses para que se lleve a cabo lo que se llama la investigación complementaria. La próxima audiencia por este caso va a ser en abril. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.